¡Hola marcos estudiantes! ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo aquí en el canal y en esta ocasión, como les había dicho en la pestaña de comunidad, ustedes votaron por hacer este room tour, así que hoy haremos un room tour por toda el room tour. ¡Así que ya! ¡Que venga la intro! So, venimos por aquí, ahí estoy yo con la cámara, ahí tengo lo que sería la ventana porque da iluminación perfecta al rostro, pero bueno, como sea, vamos a cerrar ya la puerta. Entonces aquí ya tengo lo que sería la luz, y esto es una vista total de la habitación, ¿no? del cuarto justamente, así que vamos a iniciar por aquí. Por aquí tengo lo que serían mis figuras, tengo acá una colección pequeña de lo que sería Transformers, luego tengo mi propia colección de figuras de Avengers, no tengo tantas, pero soy feliz con las que tengo. Soy feliz, soy feliz. Aunque sí, voy a seguir coleccionando más. Para los que se preguntan, no son de ninguna marca. Los sospeché desde un principio. Son lo que se llama bootlet, porque bueno, es lo que a uno le alcanza, ¿no? Pero esta es toda mi colección, y la verdad es que soy bastante feliz y a seguir coleccionando más. Muy sabio. Por aquí tengo una figura de Darth Vader, y ahí está como cortándole al pobre Forky, y esta estatua, no sé si la recordarán, pero hay un video que hicimos de ella. Así que esto es lo que sería la parte donde están mis figuras, o la primera parte. Por aquí arriba está lo que sería la alacena de libros, y bueno, entre otras cosas, bueno, por aquí tengo unos perfumes, aquí tengo varios libros, que esta es una novela, después tengo aquí mi cómic de Superman, que es el único cómic de superhéroes que tengo, algunos otros libros, la Biblia, y bueno, eso nomás. Ah, bueno, esto es una plaqueta de sonido que me compré cuando tenía un auricular gamer, que ya vendí, por aquí tengo una brújula, y mi cartera o mi billetera, no sé cómo lo digan con mi cosa de saco. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Por aquí tenemos al sable de Luis de Kylo Ren, que aún está en proceso, este sí se viene un video en el canal, funciona y todo. Le voy a mostrar, ahí está, y se ilumina bastante bien, y bueno, las hojas también funcionan. Y allá arriba tengo lo que sería el escudo del Capitán América, el cual, bueno, ya hicimos también un video que va a aparecer por acá. Es bellísimo. Después por aquí tengo el Rompe Tormentas o Storm, ahí se mueve la cámara, Stormbreaker, el cual no hay video porque ese lo saqué de otro canal, así que si no sería una copia. Por aquí abajo, porque tengo tres pisos, uno, dos, tres pisos de la escena, aquí tenemos o guardo todas mis manualidades que vamos haciendo, algunas están en el canal, otras no. Bueno, ahí tengo lo de Cicada, el Guanteleto del Infinito, mis Lanzatelarañas, los del Iron Spider, los cosas de Star-Lord. Aquí tengo uno de mis tesoros más grandes que es el Sable de Luz de Anakin Skywalker, que este me lo vendió un amigo. También tenemos el de Tony Stark, el guantelete, ahí está la espada de Ronin. Por acá abajo tenemos el casco que usamos para los The Avenger, después algunas otras máscaras, bueno, ese está en medio proceso. Tenemos también el casco de Iron Man y bueno, en resumen, es la repisa de las manualidades. Por acá tengo mi banquito que uso para las críticas de las películas, yo me siento ahí, pongo el trípode ahí y junto con esa luz y esa luz. Bueno, grabo las críticas, aunque las últimas dos críticas que hicimos las grabé en el cuarto de mi hermano. Por aquí tengo lo que sería la espada de Thanos, completamente la cual ya hicimos en el canal. Que bueno, la guardo ahí por falta de espacio. Ahí tengo también un bote de basura. Después aquí tengo una pequeña ordenada, sí, tengo acá lo que sería un espejo, pero que casi no uso. Tengo la caja del trípode, mi propio cuaderno de dibujos, ahí está. Después también tengo el martillo de Thor y el escudo de Tazmaster que se viene muy pronto en el canal. Bueno, acá tengo un par de cositas y eso no. ¿Y es algo? Ah, por supuesto, para el verano no hace falta, bueno, para el verano sí hace falta un ventilador porque la verdad acá nos morimos de calor. Ah, me olvidé de mostrarles acá esto. Esto es una moneda de dos caras. O sea, la moneda que utiliza dos caras que yo modifique. ¿Cara o Cruz para el siguiente video? Si hacemos un gameplay de Micra, Cruz. Si hacemos un video que yo quiero, cara. ¡Cara! Hacemos un video que yo quiero. ¡Tú demuestra quién manda! Y cambiando de cámara, porque sí cambiamos de cámara, ahora estoy utilizando la cámara del celular, porque vamos a enseñarles esta parte. Bueno, aquí tengo lo que sería la cortina, que bueno, no es nada importante. Y aquí tengo lo que sería mi cama, que ahora tengo la funda de Spiderman, la cual yo me acuesto aquí y disfruto de dormir. Así que, denme en una hora que ahora vuelvo. Una hora después. Bueno, bueno, ya me despierto, sí. Aquí tenemos el resto del cosplay de Ronin. También tengo unas gomagas, pero acá es por río. Aquí tengo mi ropa, mi ropa interior. Aquí tengo mis pantalones. Y por último, aquí tengo algunas chucherías. Tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Encima esto está roto. Ah, sí, bueno, tengo la caja de mi auricular. Algunos trabajos prácticos de la escuela. Acá tengo una tarjeta. Bueno, unos auriculares. Cablerío, juro. Tengo lo que sería mi mesita de luz, ok. Ahí tengo una foto, esta es de mis padres y esta es con mi hermano. Y bueno, acá tengo este velador. Que este velador está roto, no funciona, pero dejen like a este video. Quiero, a ver, pongamos una meta de 100 likes. Voy a hacer 100 likes si quieren que esta la transforme en una lámpara gamer. 100 likes y lo hacemos. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Bueno, acá las tarjetas de memoria que utilizo como adaptadores cuando tengo que pasar los videos ahí. Aquí abajo un enchufe y la mochila que es una mochila, o sea, es mi mochila de... Mi mochila geek. Aquí tengo unos cuadros. Tengo acá el póster de... No, es uno de mis episodios favoritos, pero bueno. The Force and Wink. O bueno, a mí me gusta más en español, pero... Este es un póster del Desperador de la Fuerza. Tengo un coso de unos amigos míos. Ahí tengo mi cuadro del nombre de Dios en Hebreo. Después aquí tengo este increíble póster de Darth Vader. Algunos de Spider-Man. Otros de Marvel Studios de la primera de Avengers. Esto de la... El peliculón de Rogue One. Tengo el de Filing Kingdom. Y ahora lo que todos estaban esperando. El set... Gamer. ¡Gamer! Bueno, como pueden estar viendo, este es mi set Gamer. Aquí me siento. No es que edite aquí. Porque en realidad yo agarro la computadora y me pongo a editar ahí. El problema que tiene este set es que cuando me siento mis rodillas pegan contra esto. Entonces es horrible, la verdad. Igual, este año voy a cambiar todo este set, ¿ok? Voy a cambiarlo por completo todo. Pero sí, aquí tengo lo que sería el teclado, el mouse, el cargador, la computadora que ahora está apagada, mi auricular. Ah, por cierto, en la pestaña de comunidad les puse si querían que transformemos esto. Así que vayan a ver cómo quedaría. Nada más. Tengo la luz. Acá una pared vacía. Y bueno, acá tengo lo que sería mi tablero y mi portafolios. Y aquí adentro, allá, tengo un X-Wing de Star Wars. No, un X-Wing no. Una nave del imperio. Y se preguntarán... Marcos, ¿por qué no está aquí la silla Gamer? ¿Por qué? Porque se rompió y está arriba y la tengo que arreglar. Ah, por eso. Que bueno, esta es lo que sería mi camarita. Que bueno, tampoco es la maquinona del siglo. Pero sí, ya tengo cámara nueva. De hecho, la puse aquí para que ustedes pudieran verla. Pero la introducción del video y todo eso fue grabada con esta cámara. Ponme en los comentarios si se nota el cambio de calidad. Porque ahora estoy grabando con el teléfono. Y bueno, aquí tengo lo que sería mi guardarropa. Aquí tengo mi traje de Spiderman. Vean. Bueno, mi ropa, mis zapatos. Aquí arriba están las toallas y los toallones. Y nada más. Y poco más, chicos. Esto es mi room tour. Ahora les voy a mostrar dónde hacemos los tutoriales. O sea, dónde los grabamos. Los gameplays se hacen ahí en el set. Pero también les voy a mostrar dónde están y la velilla. Porque hace un montón de tiempo que no vamos. Así que... ¡Vamos hacia allá! Acá sería la parte en la que yo me siento a jugar Play. Como ven, no tengo muchos juegos. Tengo, bueno, estos que ven acá. El PES. El de Fórmula 1. Y bueno, acá yo simplemente me siento y me pongo a jugar. Pero seguramente te preguntarás. Marcos. ¿Por qué haces gameplays en una computadora re o ri? Teniendo una Playstation 3 aquí arriba. ¿Por qué? Y es porque para grabar los gameplays necesito una extensión que vale mil mangos. Ah, por eso. Y los saludos de este video van para LDR Gamer, Lucio Pérez, Santiago Grados y Iron Z. Y si tú quieres un saludo en el próximo video, recuerda llegar temprano. Y ahora quiero mostrarles que sacó un proyecto en el cual he estado trabajando. Y lo han visto los que me siguen en Instagram. Así que sígueme en Instagram que está abajo en la descripción. Ahora sí. Este proyecto les voy a mostrar ahora. Que está ya terminado, ¿es?